Me enlazo ahora con Yuri Beltrán, él es especialista en, además, el tema de las elecciones, el sufragio migrante, el voto electrónico y muchas otras cosas más. Yuri, bienvenido. Leonardo, buenas noches, me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Oye, pues preguntarte, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Están o no interesados en la política? ¿Están o no generándose los canales para que participen? Tanto los que viven en los Estados Unidos como los que viven en nuestro país en el proceso político, Yuri. ¿Cómo ves las cosas? Compartirte, Leonardo, la participación política de los jóvenes ha sido una preocupación en México, es una preocupación central en México, pero la verdad es que lo es también en otros países del mundo. Lo que sabemos es que los jóvenes normalmente votan con gran entusiasmo la primera vez, pero a partir de los 19, 20 años se suelen desencantar un poco del proceso electoral y cuando menos en el caso mexicano regresan a las urnas más o menos hasta los 29 años. Pero tenemos hipótesis, Yuri, de por qué se desencantan. Yo no sé si por ver el video del gobernador de Nuevo León uno se desencantaría decir, a ver, este joven me entusiasmaba y ya viste en lo que terminó. ¿Tenemos hipótesis de por qué se desencantan? Pues mira, los estudios más serios, ahorita te quiero contar uno de ellos, del Parlamento Europeo, arrojan que en realidad simplemente están cambiando de arena la participación. La política no se reduce solamente a la participación electoral y durante esa década, pensemos los veintitantos años de un joven, lo que ellos han estado decidiendo constantemente en el mundo es migrar su participación hacia otros foros más atractivos y donde encuentran eco a sus propuestas. Por ejemplo, lo que uno puede hacer en términos de movilización en redes sociales o en la participación comunitaria, en las organizaciones sociales. Pero hay que reconocer errores que se han cometido desde los partidos, desde las instituciones, desde las propias leyes. En general, se suele decir que las instituciones se comunican mal con los jóvenes, utilizan un lenguaje demasiado técnico, demasiado sofisticado, con pocas ganas de ser entendidos y no utilizan las plataformas adecuadas. Ni se diga de los partidos que solamente tienen o rara vez tienen propuestas dirigidas específicamente a los jóvenes y estas propuestas deben ser diseñadas por personas de distintos grupos de edad, distintos que los jóvenes. Por eso, la mayor parte de la literatura lo que recomienda es dar una vuelta a la ecuación del abordaje con el que se están comunicando las instituciones con los jóvenes, cambiar esta ecuación e incluirlos en todas las etapas del ciclo electoral. Porque es común ver que unos meses antes de las elecciones, las autoridades, los institutos electorales, llaman a los jóvenes a votar. Pero el trabajo se tiene que hacer años antes, meses antes, para ir creando las capacidades ciudadanas de manera permanente y no solo como un bomberazo, como una emergencia que ocurre en la antesala de las elecciones, Leonardo. Y el cambio demográfico está cambiando, digamos, también la perspectiva de ser joven. Me decías 30 años. Yo a los 30 años ya era un señor, ¿no? En todos los sentidos. Pero un señor. Ya me consideraba un adulto en todos los sentidos de la palabra. Ahora, digamos, una persona que está entrando a su tercera década se sigue considerando joven y requiere, digamos, de una comunicación particular o vías de comunicación particular, ¿yo haré? Sí, lo que recomiendan las agencias internacionales es diseñar vías, fundamentalmente en plataformas electrónicas, pero también en actividades, festivales, en el territorio. Pero ir, las instituciones deben ir hacia donde están los jóvenes y nunca esperar al revés, que los jóvenes se acerquen automáticamente. ¿Tú a qué edad, Yuri, dejaste de sentirte así? Soy joven y paso a ser un señor. En 10 años me voy a dejar de sentirme joven. Pero tristemente los datos no me dejan sentirme así. Inclusive en los rangos de edad más flexibles que tienen Naciones Unidas, por ejemplo, para la participación ciudadana, dicen, bueno, los jóvenes llegan a los 35, 36 años. Pero mira, hablando del cambio demográfico, déjame te cuento que va a haber elecciones en el Parlamento Europeo este año. Y bueno, pues ya varios países permitirán el voto de sus jóvenes a partir de los 16 años. Bélgica, Alemania, Malta, Austria, Grecia lo permitirá a través de los 17. Y es que en Europa pasó una cosa fascinante. Los niveles de votación precisamente en las elecciones del Parlamento Europeo habían venido a la baja desde su creación. Sin embargo, en el 2019 hubo un leve repunte y cuando investigaron, el leve repunte se debió específicamente a la participación de los jóvenes. Pues salieron a encuestarlos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó distinto que en todas las otras elecciones? Pues pasaron cosas interesantes. Pasaron iniciativas en Snapchat donde jóvenes, 30 mil jóvenes, se volvieron promotores del voto juvenil en las elecciones europeas. Mira. Pasaron iniciativas de creación de videos, videos donde se incentivaba el voto, festivales musicales, cambios como tu rock es votar y cosas significativas que diseñadas por los propios jóvenes encontraban la manera de leer en su propio lenguaje las ventajas de participar en las elecciones del Parlamento Europeo. Qué interesante. Oye, y cambiar, digamos, reducir la edad que se requiere para votar o en todo caso, déjame poner una contrafáctica, decir, bueno, si no quieren votar vamos a subir la edad de votar a partir de los 30, que es cuando le empiece a interesar la política. Supongo que generaría una reacción ahí un poco adversa, pero mover la edad del voto puede incentivar en un sentido o en otro el que participe en mayoría. Es que precisamente, Leonardo, uno de los, me preguntabas de hipótesis del alejamiento, pues una de ellas es que tienen baja representación en la política. Hace poco corrió una encuesta la Unión Interparlamentaria, esta unión de los congresos de todo el mundo, y ellos encuentran que más o menos el 2.5% de los congresistas están en este grupo de edad que te mencionaba. Sin embargo, ese grupo de población es un quinto de la población mundial, el 20%. Hay un alto grado de subrepresentación. Entonces, lo que ellos dicen es, si quieres incentivar la participación de los jóvenes, incentiva la representación de los jóvenes. Dos caminos para eso, bajar la edad de las candidaturas y generar acciones afirmativas, cuotas, financiamiento a grupos políticos y tomar más en serio a los organismos de jóvenes que se dan al interior de los partidos políticos. Ellos pueden ser el motor de cambio, siempre y cuando no sean un asunto cosmético, sino sean capaces de incidir en la política partidista y a la larga en la política pública. Última pregunta, Yuri. ¿Hacer obligatorio el voto o generar alguna sanción, si no ejerce usted su derecho, como ocurre en muchas repúblicas sudamericanas, ¿hay alguna consecuencia? ¿Puede ser buena idea o no? Mira, desde mi punto de vista, más que hacer obligatorio el voto, tenemos que entender el mensaje que nos mandan quienes no votan y cambiar la ecuación de comunicarnos con ellos. Quizás las instituciones están siendo demasiado rígidas en sus mensajes, quizás los partidos no están siendo suficientemente atractivos en sus propuestas. Entonces, me parece que más que hacer lo obligatorio, hay que hacer que el sufragio sea atractivo. Y para eso, hay que generar capacidades cívicas desde las escuelas y a lo largo de todo el proceso electoral, Leonardo. Finalmente, te retengo un minuto más. Además, ¿se están informando los jóvenes de lo que ocurre? Es decir, entiendo que la decisión de no votar o decir yo no me siento representado por estas personas no excluye el que tengan información o que ese acto sea producto de una deducción racional, es decir, no cuenten conmigo. ¿Se están informando los jóvenes sobre lo que pasa en el país? Sí, tanto en México como en los estudios internacionales demuestran que se están informando adecuadamente, pero no se están informando de la manera en la que tú y yo lo hacíamos cuando éramos jóvenes. Lo están haciendo probablemente a través de las redes sociales. 40% de los jóvenes entrevistados en este estudio amplio que hizo la Unión Europea se informan exclusivamente a través de las redes sociales. Con todas las ventajas democratizadoras que eso tiene, pero también con todos los riesgos de desinformación. Noticias falsas y entretenimiento. Leía que un tercio consume TikTok, es decir, se entretiene más que propiamente informarse, pero bueno, es parte del desafío. El texto, un texto tuyo, se publica en la revista Este País. Sí, efectivamente vamos a estar abordando justo los retos que tiene México a la luz de las recomendaciones internacionales como buenas prácticas para incentivar la participación de los jóvenes. Y la idea no es menor si se considera que el documento básico de promoción del voto que tiene ahorita en marcha la Autoridad Electoral Nacional, el INE, ha decidido enfocar su atención específicamente en los jóvenes. Pues está ahí el mayor foco de preocupación para incentivar la participación ciudadana en esta elección. Pues gracias por abrir esta ventana analítica. Yuri, te saludo. Muchas gracias, Leonardo, y saludos a tu auditorio. Sí.